En lo que corresponde a una obra que contribuye de manera importante al desarrollo urbano del ejido El Capulín perteneciente a Río Verde, autoridades municipales, paisanos y habitantes de este sector se unieron nuevamente para hacer posible los trabajos de continuidad del boulevard que se extiende sobre la calzada Emiliano Zapata, los cuales ya se encuentran concluidos al 100%. Así se pudo constatar durante la visita que realizara el presidente municipal Ramón Torres García, quien para ello se reunió con el consejero de Desarrollo Social Jaime Díaz Torres, así como con algunos otros habitantes de esta comunidad. Para poder realizar esta obra tuvimos que juntar dinero de la comunidad, de los paisanos, especialmente de Estados Unidos, Federico Samarripo fue el que nos dio, fue un pilar de nosotros para poder nosotros hacer esta obra, de la gente. ¿De cuánto consta la obra? Son 330 metros. ¿330? ¿De qué anchos? Una parte es de 9 y otra parte es de 8, 20, porque aquí para no temor de usarlo les tuvimos que recortarlo un poco. Aportó toda la comunidad y eso es lo más importante porque hubo gente que vive en otro barrio más para allá y que fue solidario con la gente de aquí, porque esta obra no es nada más para nosotros, es para todas las comunidades que suben para la sierra. Ellos también son beneficiarios, aunque no han cooperado, me han dicho que están dispuestos a cooperar, pero también aquí si no tuviéramos el apoyo de la presidencia no la hubiéramos hecho, porque la presidencia nos apoyó con cerca de 700 mil pesos en puro cemento. La comunidad puso todo lo que es la mano de obra, la malla, hicimos el encajonamiento y pusimos 20 trompos también nosotros aquí en la comunidad. O sea, estamos hablando como de 500 mil pesos. Yo no tengo los números porque yo no soy tesorero, pero el tesorero sí tiene números exactos. Son como 10 comunidades que también son beneficiarios aquí con esta obra. Por eso aquí nos ha costado más dinero, porque había que hacer unos dentellones, que había que clavarlos para que cuando venga el agua no se lleve el cemento. Yo he andado aquí desde que empezamos a empezar a hacer el encajonamiento. Por eso me doy cuenta aquí de todo el asunto hasta que se acabó. Muchas gracias, porque si el apoyo de él no lo hubiéramos hecho. Aunque nosotros tengamos aquí el Capulín, no está nomás a ver qué da la presidencia. Nosotros queremos trabajar también por la comunidad, como lo hemos hecho. No es la primera obra que hacemos. Hemos hecho varias obras de agua potable. La primera etapa y esta otra etapa, hemos hecho varias obras. Y la gente siempre ha cooperado. No está nada más a querer que el gobierno haga todo por nosotros.